Necesito olvidar De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco en el rey Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al morir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los regalos tienen A veces yo quisiera Reír Acar Cajadas Como en las mascaradas Porque ese fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También Me voy de ti Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares 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 mares como mares como mares como mares Gracias.